Cordial saludo, mi nombre es Jocelyn Brian Arboleda, estudiante de la Universidad del Sinú del Programa de Biología Marina y Biotecnología Acuática de tercer semestre. A continuación, en el video les voy a mostrar el desarrollo embrionario, comportamiento y reproducción del Beta Splendens, nombre común Beta. Este proyecto de aula fue presentado para la clase de Biología del Desarrollo, dictado por la bióloga Yalei Bisbuelvas, de la Universidad de Cartagena. El Beta Splendens, luchador Siam, de la familia Ofronemide, es laberíntido, o sea, consa de un aparato digestivo que se llama laberinto, quien le permite tomar el aire directamente de la atmósfera, o sea, el oxígeno. El pez Beta, oriunda del suroeste de Asia, quienes habitan en la cuenca de Mekong, es dulce acuícola y llega a alcanzar un tamaño aproximado de 6 centímetros. Son omnívoros, aunque prefieren ser carnívoros. Se alimentan de gusareapos, zooplantón, etc. A continuación, les daré unas recomendaciones. Primero, introducir a la hembra en un frasco para que el macho la vaya reconociendo, ya que puede ser muy agresivo, puede lastimarla, incluso matarla. Colocar un icopor para ayudar al macho con su nido, ya que el macho hace el nido con burbujas. Lo que hace el icopor es mantener las burbujas para que no se exploten. No juntar dos machos, ya que estos pelearán hasta la muerte, como les dije, son luchadores Siam. Entonces, a continuación, les mostraré el video. No juntar dos machos. No juntar dos machos. No juntar dos machos. No juntar dos machos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video